¡Suscríbete al canal! Absolutamente toda la colección y voy a estar haciendo un playlist sobre eso, así que si se te pasa un video, no te preocupes, puedes ir al playlist y ahí los vas a ver todos, pero los estaré subiendo así poco a poco y pues ya, si esto lo ves, no sé, dentro de un mes o no sé, algún tiempo así, este pues ya los podrás ver a todos ahí. Pero bueno, sin más ni más, ¡empecemos! Bueno pues ya veremos con todos mis Little Pet Shops leones, mis weasels, también tenemos mis elefantes y mis hipopótamos, así que bueno pues vamos a empezar. Y voy a empezar con los leones y bueno, el primer león que tengo para mostrarles es este y este como verán es de los Post Carpet, por eso es que le ven así como líneas en un diseño acá, en la colita, en esa parte. Me encanta este león, creo que está muy muy bonito, así que bueno pues este es el primero que tengo para mostrarles, tiene sus ojos en verde y me encantan los colores así como amarillito con ese color como café cappuccino. Me gusta muchísimo, bueno, este es el primer león y tengo este otro y bueno este otro es así como amarillito con lo que es la área esa de la melena y la cola en ese color así como naranjita, naranjita bajito, no sé, es un color muy raro. Pero sí, está muy bonito y bueno este tiene sus ojos en verde también, pero es un verde diferente, más como más vivo a comparación a aquel. Los tengo esos dos y ahora vamos con todos mis weasels que vienen siendo estos, vean, tenemos este, está muy padre o ferret, weasel o ferret más bien y bueno este es blanco con detalles en rosa en las patitas, en la nariz, alrededor de los ojos y las orejas. Y vean este me encanta que tiene como un diamantito en el ojo y tiene azulito, está bien bonito ese. Y tengo este otro y este está como sentado y es este como en este color como violetita con moradito acá en esta parte y las orejas. Y noten que las orejas tienen como si fueran unos corazoncitos, me gusta mucho ese detalle, es algo tan sencillo pero creo que se le ve muy bonito y me encanta la nariz, que tiene como la nariz grande. En comparación a este que tiene nariz chiquita, este tiene nariz grande y me encanta, creo que se ve muy bonito. Y el siguiente es este y bueno pues este es un weasel en café, un ferret en café y bueno tiene sus ojos en verde y me encantan los colores de este así como, como que se desvanece en un color más bajito hasta un color más oscuro en la parte de arriba y en la parte de acá. So cute. Y tiene sus orejas y la nariz del mismo color así como un rosa muy bajito. Y ahora vamos con mis elefantes y vean tengo un bebé elefante, este está súper bonito, me encanta, está bien chiquito. Entonces bueno pues tengo este y tengo también a la mamá que es esta, me encanta este set, este lo encontré así como set, no sé si vayan juntos sinceramente la verdad no sé. Yo los encontré juntos supongo que sí, pero me encantan, no más que vean ella tiene los ojos así como amarillos con naranja y este tiene los ojos en azul, pero me parecen preciosos y bueno pues tengo estos, entonces bueno. Y ahora vamos con mis hipopótamos y hipopótamos tengo tres, el primero es este que viene siendo de los postcard pads, me encanta que parece que trajera paletas y puntitos así, este nubes, no sé, me encanta el diseño de este, me parece precioso. Entonces bueno, tengo este, voy a ponerlo así, vamos a ponerlo de este lado y tengo este otro y es un color así como, es como un rosa desvanecido y luego tiene como más clarito acá como tan, vean los dientes, me encanta que a este se le notan más los dientes. A comparación a aquel, a este se le notan por, yo creo que por el tipo de color que tiene, está muy bonito, entonces este, sus ojos verdes y el último es este y este es como todo color como violeta y tiene unos detalles en las rodillas, en gris, perdón en morado al igual que la colita y sus orejas. Y me encantan los ojos de este y vean, tiene como unos puntitos aquí de detalle, entonces está muy bonito. Pero sí, esos son todos mis LPS, voy a ponerlo ahí, no alcanzo a ponerlo, pero sí de estos mi favorito definitivamente es este, me encanta este, me encanta el ferret blanco y me encanta este león. Esos son mis favoritos. Y bueno mis hermosos, eso fue mi colección de LPS de esta ocasión, obviamente no es toda mi colección, es nada más de este tipo de animal y ya les dije yo en el video cuál fue. Fue mi favorito de esta sección, déjenos saber ustedes cuál fue su favorito y déjenos saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios. Los quiero y hasta la próxima. Bye mis hermosos.